La subarca roba 100 por el expreso, no quiere beso, ella quiere sexo Anda en busca de su nene travieso, ella me dice que no sabe de eso La subarca roba 100 por el expreso, no quiere beso, ella quiere sexo Anda en busca de su nene travieso, ella me dice que no sabe de eso Si tu la vienes, como te enamoras, con su falda con su mirada tentadora Si tu la vienes, como ella se te controla, en medio de la pista ella es una abusadora Si tu la vienes, como te enamoras, con su falda con su mirada tentadora Si tu la vienes, como ella se te controla, en medio de la pista ella es una abusadora La Zumba al carro a cien por el expreso, no quiere beso, lo que quiere es sexo Anda en busca de su nene travieso, y ella me dice que no sabe de eso La Zumba al carro a cien por el expreso, no quiere beso, ella quiere sexo Anda en busca de su nene travieso, ella me dice que no sabe de eso La Zumba al carro a cien por el expreso, no quiere beso, ella quiere sexo Anda en busca de su nene travieso, ella me dice que no sabe de eso Que no le importa, mira, lo que ya va a pasar, que está en el party papi Ella quiere bailar, ella quiere sudar, ella quiere guayar Al ritmo de este capi, el capi del freestyle Oye, mirando con el yad y vacilando, la gata mira, mi track ya está meneando Y en la PM mira, lo estás escuchando, con su tarde con ira la estamos montando Ella lo que quiere es vacilar, mira frente al pa', ella lo que quiere es mirar y saca que arrepá Oye, mira con su amiga, oye, mira escondida, no me la mire mucho que esa gata es mía, mía Ella solo quiere algo express, ella nunca ve la timidez No cree en eso del amor, solo lo que pide es sexo Quiere que la satisfacen con su sudor y calor, le canta bebé mucho alcohol Y cuando me lo saco me dice, oye chamaco, ahí tiene mi número, dame un gol Pues dale baby vámonos, dale baby vámonos La sugo al carro a cien por el expreso, no quiere beso, ella quiere sexo Anda en boca de su nene travieso, ella me dice que no sabe de eso La sugo al carro a cien por el expreso, no quiere beso, ella quiere sexo Anda en boca de su nene travieso, ella me dice que no sabe de eso Y si tú la vieras, como te enamoras, con su falda corta y su mirada tentadora Y si tú la vieras, como ella se ve y controla, al medio de la pista ella es una abusadora Y si tú la vieras, como te enamoras, con su falda corta y su mirada tentadora Y si tú la vieras, como ella se ve y controla, al medio de la pista ella es una abusadora